También los azulejos son un componente muy importante en las cocinas de lujo. Las hay en muchísimos colores y formas. Hola, buenos días a todos. Soy Rubén Benedict. Bienvenidos al canal. Si os gustan mis vídeos, no olvidaros de suscribiros, tocar la campanilla y también esto en las redes sociales. Hoy vamos a hablar de 5 ideas de azulejos para cocinas. Porque los azulejos son pura tendencia y las hay de muchas formas y colores. Así que os doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por acompañarme en este fascinante viaje por el mundo del interiorismo. El color que más me gusta para cualquier cocina, para cualquier elemento, ya sea los muebles, encimera o azulejos, es el color blanco. Porque es un color muy versátil y en estos ejemplos os lo demuestra que siempre queda absolutamente perfecto el color blanco en las cocinas. Hasta para los azulejos, por ejemplo. Los azulejos también pueden tener muchas formas diferentes. Y aquí vemos los azulejos, por ejemplo, inspirados en el metro de Londres. Se llama Subway Tiles, que es la drugstore al inglés. Entonces queda súper básico, queda muy fino y da como un toque de vintage a las cocinas. ¿Qué os parece este estilo de decorar las cocinas con los azulejos tipo metro? Para aquellos de vosotros que os gustan las cocinas con un poquito más color, algo más alegre. Por ejemplo, la inspiración de flores es otra opción para los azulejos. Se puede jugar con un poco de colores aquí, de rojo al azul y también todos los pasteles. ¿Qué os parece? Un movimiento artístico muy importante ha sido el modernismo catalán que comenzó. Finales del siglo XIX hasta bien entrar el siglo XX y comenzó sobre todo con la arquitectura. Pero también ha pasado, por ejemplo, por las artes plásticas. Y vemos en esos azulejos una clara inspiración del modernismo. Los azulejos no solamente cobran mucha importancia en el suelo, sino también en las paredes. Y hay una parte muy importante que siempre ha dado mucha importancia, que son las campanas y las paredes. Y esto se puede decorar de forma muy espectacular con azulejos, algo diferentes que el resto de la cocina. Y aquí vemos que se puede lograr un ambiente muy sofisticado, de forma muy fácil, con azulejos de mucho lujo. ¿Qué os han parecido estas ideas de azulejos para cocinas? Como os dais cuenta, no hay que utilizar únicamente azulejos lisos, blancos o color gris y ya está. No, no. El mundo de los azulejos puede aportar muchísimo para generar un ambiente de mucho lujo en cualquier cocina. Así que si os ha gustado el vídeo, no olvidaros de suscribiros, tocar la campanilla y espero volver a verlos en los siguientes vídeos. Porque en este canal hablamos sobre todo de interiorismo, de lujo y muchas más cosas tengo que contaros. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Hasta el siguiente vídeo.